Sentido es una organización que produce conocimiento, información y capacitación sobre diversidad sexual y de género. Acá también promovemos los derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Por eso, hoy nos sumamos a la campaña Promueve Derechos Humanos e invitamos a que las personas se sumen con su creatividad, con su capacidad, con su experiencia de vida, para crear nuevas soluciones para mejorar nuestra sociedad y hacerla más igualitaria.